Aunque ayer el empate de nuestra selección femenina sub-20 no era lo que muchos esperaban, todos estamos felices por la clasificación y la que sí superó las expectativas fue Linda Caicedo que con su doblete nos metió en la siguiente ronda. Y por eso la FIFA resaltó el juego de nuestra crack en su página web. La gente sigue entusiasmada con las actuaciones de Marta en Canadá 2002, Megan Ripon en Tailandia 2004 y Alex Pop en Alemania 2010. Seguro que harán lo mismo en los próximos años con Linda Caicedo en Costa Rica. La joven de 17 años decoró otra actuación electrizante con un doblete que incluyó un gol contendiente del torneo. Les recordamos que tanto Marta como Megan Ripon han sido consideradas de las mejores jugadoras del mundo en algún momento. Por su parte, Linda habló terminando el juego sobre lo que vio en cancha y dijo El equipo salió confiado, con un trabajo en la cabeza de lo que teníamos que hacer. Y bueno, muy feliz por esa clasificación y ahora a disfrutar. Este sábado tendremos los cuartos de final contra Brasil a las 9 de la noche. Y Jonas Jurías, técnica de Brasil, habló sobre nuestra selección en rueda de prensa. Colombia gana un potencial ofensivo muy grande con la presencia de Linda Caicedo. Pero creo que Colombia no es solamente ella. Es un equipo lleno de muy buenas jugadoras. Creo que la presencia de Linda deja al equipo más fuerte. Pero es un equipo muy completo. Cracks, si quieren un lugar donde pueden leer las últimas noticias, saber sobre jugadores favoritos, ver highlights con las mejores jugadas e incluso ver algunos partidos en vivo y Full HD totalmente gratis, los invitamos a descargar OneFootball con el link que les dejamos en la descripción. Cracks, todos vimos lo determinante que fue Lucho Díaz en el empate de Liverpool ante el Crystal Palace este fin de semana. Su gol metió al equipo al partido y dejó con la boca abierta a los hinchas. Por eso, Jamie Carragher habló del Guajiro en la BBC donde dijo Luis Díaz nunca deja de correr. Tiene tanta habilidad, tanto control cercano del balón, tanta compostura. Lo hace realmente bien. Luis Díaz se ha visto como un gran jugador en general. Ha estado sensacional. Pero para estar a la altura de Salah Omane, pues tiene que hacer goles. Desde acá sabemos que Lucho hasta ahora está arrancando y la va a romper esta temporada logrando grandes cosas con el Liverpool. Seguimos en Inglaterra, pues luego de su primer titularidad, Yasser Asprilla también levanta elogios en la Premier League. Su técnico, Roberto Buenemans, habló así de él. Quiero felicitar a Yasser en su primera titularidad. Lo hizo genial. Se ve como si tuviera nueve años acá y no debería estar en el terreno de juego. Pero wow, es muy habilidoso, con mucha personalidad y con mucha garra. Pasamos a Argentina porque vuelven a relacionar a Oca Juniors con Diego Valoyes. Y es que, según Teice Sports, Diego estaría en la carpeta de los posibles fichajes del equipo, pues escribieron. La información indica que Diego Valoyes es del gusto del consejo y está en carpeta. Claro, su arribo no es para nada sencillo, teniendo en cuenta que es uno de los futbolistas más importantes de talleres. Y según declaraciones de Andrés Fassi, el presidente del club cordobés, pedirían alrededor de 10 millones de dólares para desprenderse del colombiano. El nuevo director de nuestra selección, Néstor Lorenzo, ha estado viajando por Europa para reunirse con algunos jugadores que se han puesto la camiseta de la cele. Según el periodista Dito Lemos, este fin de semana, Lorenzo estuvo en Stamford Bridge, donde Davinson Sánchez no jugó. Pero sí cenaron juntos, mientras que el lunes se reunió con Jerry Mina y con Luis Díaz. El siguiente en su lista será Rafael Santos Borré y luego viajará a Italia y España para hablar con nuestros cracks en estas ligas. Por el lado de nuestros equipos, les recordamos que hoy tenemos dos juegos de vuelta por los cuartos de final de la Copa Colombia. Medellín recibirá a Tolima y Fortaleza intentará remontar a Andemillonarios. En la previa de este juego, Alberto Gamero confirmó que en este momento no está buscando un nuevo jugador para el equipo. No estamos pensando en quién voy a contratar, tengo que pensar en lo que tengo. No vamos a cerrar las puertas ahora que se abre el hilo. Si encontramos un lateral, lo traemos. Si encontramos un volante, lo traemos. Estamos viendo a jugadores libres, pero son futbolistas que no están entrenando, que no vienen con ritmo, pero si hay la posibilidad, lo haremos. Para terminar, desde ESPN confirmaron la salida de Jason Gordillo de San Lorenzo y aseguran que llegará a Bogotá en las próximas horas para firmar con Santa Fe. Ahora es mucho más rápido, hay más movilidad. Cada día, el arquero tiene que trabajar un poco más con los pies para aportarle al equipo, dijo en entrevista para la AFP René Higuita. Oscar Estupiñán dio la asistencia al gol del Hull City en el empate a uno contra el Burnley en la Championship de Inglaterra. Esto dijo Arturo Reyes sobre la ausencia de Lucho Díaz en el Mundial. Hubiese sido lindo para nosotros ver a Luis Díaz en el Mundial por la dimensión en la que está. Competir con nuestra selección, con los mejores del mundo. Según dijo Pacho Vélez en la jugada de RCN Radio, Gio Moreno estaría cerca de llegar a uno de los grandes clubes de Colombia luego de quedar libre tras su salida nacional. Y sería junior de Barranquilla. Cracks, eso es todo por las noticias de hoy. Así que vamos a pasar con el comentario destacado que en esta ocasión lo hizo Jonathan. Pienso que no hay imposibles. Brasil tiene una cuenta pendiente con Colombia. Nos deben ese partido de la final de Copa. Bueno, yo creo que la historia Colombia-Brasil es muy interesante y qué buena oportunidad para que ahora se vuelvan a cruzar en los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub-20. Yo confío en nuestra selección y creo que podemos darle partido a Brasil e incluso ganarles. Así que les deseamos lo mejor a todas nuestras jugadoras que ya saben que en este canal y en esta comunidad de cracks siempre las vamos a estar apoyando. No siendo más entonces, recuerden suscribirse, activar notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales y nosotros nos vemos en el siguiente video.